Bueno, ya le empezamos a grabar. Entonces, en este contexto histórico social, podría considerarse que antes pensaba la gente que los niños podrían tener menos derechos que ahora. No por platicar mi experiencia personal, pero desde luego la forma en la que a mí me trataron como niño fue una forma completamente, bueno, fue distinta a como yo traté a mis hijos y es distinta a la de cómo mis hijos tratan a sus hijos. Y seguramente también fue distinta a como mis abuelos trataron a mis padres. Hablo de un entorno social generalizado en el que, creo yo por lo menos en mi época y un poco antes o hacia atrás, pues los niños éramos un poco más que inexistentes. No teníamos voz, no teníamos voto. Teníamos que hacer justo aquello que se nos ordenaba y en el momento en el que se nos ordenaba. Si no, algunos, los más beneficiados se enfrentarían a una chancla, pero habría otros que podrían enfrentarse hasta... Bueno, yo tengo un amigo que su papá le pegaba en las piernas con un fuete para caballos, un pedazo de este tamaño, una cosada, este vuelo. De hecho, le llamaba la negra, la negrita. Le ponía unas zapatizas tremendas. Mi mamá se enojaba que sacaba el cinturón. Pero yo recuerdo que nunca me pegó con el cinturón, nunca me alcanzó. Pero era diferente, era diferente. Ahora, desde luego, bueno, pues los niños participan más de la vida familiar. Si no es que la dirigen, en algunos casos creo yo que son ellos los que llegan a dirigir la vida familiar. Pero bueno, participan en la vida familiar, expresan sus opiniones. Tienen mayor consideración, se tienen mayor consideración de la que se tenían. Por eso, en este entorno, el primer esbozo internacional que se hace para establecer los derechos de los niños es en 1924. Desde luego, también la vida de los niños variaba de país a país. En un país variaban los distintos estratos sociales. Eran marcadas las diferencias. Y en 1924, cuando todavía existía aquella Sociedad de Naciones que fue predecesora de la actual Organización de las Naciones Unidas, en el año de 1924 se emitió lo que se conoce como la Declaración de Gimera. En la Declaración de Gimera señalaba que reconocían la humanidad de los niños y que se tenían que dar a sí mismas las mejores consideraciones y que aceptaban como deber y decían que por encima de toda consideración y demandaban sus artículos. Tenía cinco artículos, o tuvo cinco artículos la Declaración de Gimera. Y tenían la intención de que los niños tuvieran las mejores condiciones para su desarrollo, tanto material como espiritual. Decían que tenían derecho a alimentos, a la salud, a una inclusión, a una integración social, a un acopimiento, y aquí diferenciaban de niños que tenían capacidades diferentes, de niños que habían sido huérfanos, habían sido abandonados. También decía la Declaración de Gimera que los niños deberían de ser los primeros en recibir soporro en caso de calamidades, que tendrían el derecho a no ser explotados y que tendrían, por último, el derecho a una educación y que esta educación debería de tener, por fin, el reconocimiento del amor y del servicio al prófimo. Eran los cinco derechos que declaró en 1924 que se reconocieron en la Declaración de Gimera. Tratemos de ubicarnos en el año de 1800, de 1924, no, pero muy atrás. De 1924. ¿Cómo se desarrollaba la sociedad y qué participación dentro de la sociedad podría tener un menor de edad? Bien, en el ámbito internacional, una vez que concluye la Segunda Guerra Mundial, que se crea la Organización de las Naciones Unidas, uno de los primeros, de las primeras instituciones, de las primeras oficinas que se crean en la ONU, que es la que se conoce como UNICEF, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Esta se crea en 1946. México se incorporó hasta 1954, me pareció, ocho años después se incorporó a la UNICEF. la UNICEF, como oficina, tiene el encargo de ayudar en el desarrollo a los niños, a las niñas y a los adolescentes, a esas personas menores de 18 años. desarrolla en la actualidad diversas políticas con este fin, que están encaminadas, que están dentro de la educación, dentro de igualdad de género, desde luego la protección de la infancia, en fin. Este fondo recibe donaciones de particulares y de organizaciones sociales y con el dinero que reciben, desarrollan estos programas. Bien, dos años después, en 1948, la Organización de las Naciones Unidas da la Declaración Universal de los Derechos Humanos. esta declaración que es para todos los hombres, para todas las mujeres, para todas las personas que habitan en este mundo. Y que reconoce que todos los derechos que en ella contiene también serán, desde luego, para las personas menores de edad. Sin embargo, en el artículo 25 establece específicamente el derecho de las personas para asegurar a ellos y a su familia todos los elementos que le den una adecuada salud y bienestar, alimentación, vestido, vivienda, asistencia médica, seguridad y servicios sociales. También establece el artículo 25 una protección para la maternidad y para la infancia. y que los menores de edad recién nacidos junto con sus madres tienen derecho a tener los cuidados y la asistencia médica especializada necesaria para que puedan desarrollar su vida. Y llama, bueno, a mí me llama la atención y estamos hablando de 1946 que el artículo 25 aclara que este derecho es para todos los niños hayan nacido dentro o fuera de matrimonio. Esto nos da una idea de la época en la que se da esta declaración insisto que es en 1948. 48. Bien. Perdón, vamos. De ahí nos brincamos a 1959. Perdón. En 1959 también la declaración, perdón, la Organización de las Naciones Unidas emite la Declaración de los Derechos del Niño y emite 10 declaraciones, 10 principios como ellos como ellos los llaman. Tenemos, tenemos claro la naturaleza jurídica de una declaración frente a la naturaleza jurídica de un convenio internacional. ¿Alguien quiere decir algo? No, nadie. No, nadie. Bueno. La principal diferencia es que las declaraciones, aunque después si nos da tiempo podríamos hablar del caso de Barcelona Fracking, las declaraciones no tienen fuerza jurídica vinculante a los estados que las emiten. son son sencillas declaraciones que hace el estado con con la intención de manifestar cuál es el sentir del estado o el sentir del grupo de estados que la emiten, pero en principio no tienen fuerza vinculante. las declaraciones en las que México ha participado no han seguido el trámite que marca la constitución para darle fuerza e inigencia a nuestro país de un tratado internacional. No ha sido aprobado por el por el Senado, no ha sido ratificado por los órganos del estado que tiene que ratificarlos, ni han sido emitidos formalmente proclamados por el estado. Sencillamente son declaraciones, son manifestaciones de voluntad que nacen dentro del seno de la organización de las Naciones Unidas o de sus órganos y permiten manifestar, insisto, cuál es la voluntad del estado pero no son vinculantes. ¿Queda clara esta diferencia? ¿Sí me oyen, ¿verdad? Sí, claro y conciso. Perfecto, gracias. Bien, entonces la declaración de los de los derechos del niño tenía diez principios, aquí los los tengo. de una u otra forma todos van a dar o a circular dentro de las mismas intenciones. El principio número uno es que todos los derechos son, los niños gozan de todos los derechos sin ninguna excepción y sin ningún elemento que permita discriminación para de él o de su familia. el principio dos habla de una protección especial y de darle oportunidades y servicios y de todos los servicios que el estado otorgue para su desarrollo físico, mental, moral, espiritual y social en forma saludable, normal, en libertad y en pleno desarrollo de su potencial y de su dignidad. Todo esto con una atención de interés superior del menor en la promulgación de las leyes. Esto es, las leyes del estado que se emitan que estén relacionadas con los menores deberán de tener como elemento rector el supremo interés del menor. El niño tiene derecho a un nombre y a una nacionalidad. Desde que nazca debe de ser registrado, debe de ser inscrito en el registro que el estado tiene determinado para estas características y debe darle una pertenencia a un grupo social familiar y una pertenencia al estado. El principio puerto de el derecho a la seguridad social, el derecho a la buena salud, a los cuidados especiales para él y para su madre la atención para ella prenatal y postnatal, derecho a la alimentación, a la vivienda, al recreo y a los servicios médicos de calidad y determinados para su edad. el principio cinco habla de tener derecho a un adecuado desarrollo físico y mental. Las personas que tengan algún impedimento por cualquier naturaleza o que sufran de algún impedimento deben recibir, tienen derecho de recibir el tratamiento adecuado para que les permita su pleno desarrollo. orden. El principio sexto dice que siempre que sea posible el niño deberá crecer al amparo y bajo la responsabilidad de sus padres en un ambiente de afecto y de seguridad moral y material. Dice que no deberá separarse al niño de corta edad de su madre. Estos son los seis principios que tiene para los niños esta declaración de los derechos del niño. Perdón, dije seis, no es cierto, soy un mentiroso, aquí hay diez, miren nada más, les ofrezco una disculpa. El principio siete habla de una educación gratuita y obligatoria. Quiere terminar pronto maestro. Sí, yo ya acabé, ya. El principio tiene un derecho a una educación gratuita y obligatoria en las etapas elementales, que favorezca su cultura y le permita desarrollar sus actitudes y su juicio individual, su sentido de responsabilidad moral y social y que le permita llegar a ser un miembro útil de la sociedad. Este mismo principio siete también dice que los niños tienen derecho a disfrutar de juegos y recreaciones adecuados a su edad y orientados a los fines que señalan para la educación. El principio ocho dice que tienen derecho a recibir primero que nadie la protección y el socorro en caso de desastre. El principio nueve dice que deben de protegerlo contra toda forma de abandono por edad y explotación y bajo ninguna circunstancia el niño será objeto de trata. No podrá trabajar antes de la edad mínima que se le termine en cada estado y en ningún caso se dedicará a una ocupación o empleo que pueda perjudicar su salud o que interfiera con su educación o que impida su desarrollo físico mental o moral y ahora sí el principio diez dice que el menor será protegido contra aquellas prácticas que puedan fomentar la discriminación debe de ser educado en un espíritu de comprensión tolerancia amistad entre los pueblos paz y fraternidad universal con plena conciencia de que se debe consagrar de que debe consagrar sus energías y aptitudes al servicio de sus semejantes bien esto es lo que eh tiene los diez principios que se que se consagran en la declaración de los derechos del niño emitida por la organización de las Naciones Unidas en mil novecientos cincuenta y nueve bien en el año de mil novecientos sesenta y seis o sea de de del del año de cincuenta y nueve nos dedicamos a mil novecientos sesenta y seis en este año la organización de las Naciones Unidas aprueba dos tratados internacionales el pacto internacional de derechos civiles y políticos y el pacto internacional de derechos económicos sociales y culturales el primero el de derechos civiles y políticos en el artículo veinticuatro eh establecía que sin ninguna discriminación todas las medidas de protección que contiene este pacto deberán de estar enfocadas al desarrollo de la familia como parte fundamental de la sociedad y del estado y que los niños tendrían derecho desde su nacimiento a ser inscritos y registrados en el padrón que el estado tenga determinado para estos fines y tienen derecho a tener un nombre y a adquirir una nacionalidad esta esta insistencia me me da a mí la o sea esta insistencia en este en este derecho me da a mí a entender que que en alguna época o o que en estas épocas o que en algunos países no se registraba a los niños yo tuve la experiencia hace algunos años en algunos en algunas comunidades de de Oaxaca en la que los niños no se registraban hasta los cinco años y esto según pude entender esto a la alta tasa de mortalidad que había de los de los menores si vivía después de los cinco años pues entonces ya lo lo registraban y ya ya lo lo incorporaban al al padrón del estado me imagino que esta insistencia es porque seguramente y no no lo he investigado la práctica motivaba o no era costumbre que se les era una una un registro que no se les registra y desde nuevo si no están registrados pues no tienen tampoco una nacionalidad no forman parte del del padrón de personas que habitan en ese en ese en ese estado no tienen una identificación y bueno esto es por el por lo que respecta al pacto internacional de derechos civiles y políticos y por su parte el pacto internacional de derechos económicos y sociales y culturales en el artículo 10 establecía que los estados parte reconocían que debían conceder a la familia la más amplia protección y asistencia en el cuidado y la educación de los hijos y que el estado debería de aportar medidas especiales de protección y asistencia en favor de los niños y de los adolescentes sin discriminación alguna motivada por ellos o por su familia y debería de actuar y establecer mecanismos líquidos para evitar la explotación económica y social de los menores evitar que se emplearan en trabajos nocivos para su salud o para su moral o en aquellos trabajos en los que corrieran un riesgo su salud o su vida o pudieran modificar o afectar su desarrollo normal si esto es en 1966 en 1973 la organización internacional del trabajo otro organismo de la de la ONU emite el convenio 138 este convenio es se refiere a la edad mínima del trabajo este convenio habla de cuál será la edad mínima del trabajo cuáles serán las condiciones en las que los menores de edad podrán trabajar y de aquí podríamos destacar que la edad que no podrá trabajar ningún menor que todavía esté estudiando y si no esté estudiando la edad mínima que establece son 15 años que los menores de 15 años no deberán de trabajar como regla general más adelante establece que pueden trabajar de 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 14 años en algunos trabajos y de 13 años siempre que los trabajos sean ligeros o demandaderos de cómo les llaman de sopilotes o de águimas no sé que no requiere que no requiere cómo le llaman a los a los que están de cerillos cerillos sí también de cerillos pero me yo me me refería a los que están de vigilantes para al organizado halcones halcones no requieren mayor esfuerzo entonces podría de acuerdo a este tratado a este convenio 138 de la organización internacional de trabajo desarrollar esa actividad lástima que sea alejante pero bueno bien en 1974 la organización de las naciones unidas emite otra declaración esta declaración es sobre la protección de la mujer y del niño en estados de emergencia o de conflicto de conflicto armado estamos hablando de 1974 aquí las reglas que establece esta declaración o los principios que establece esta declaración aquí si son seis son seis principios se refieren fundamentalmente a que bueno pues no se podrá realizar ataques a población civil que pueda generar sufrimiento a mujeres y a niños no se podrán utilizar armas químicas ni bacteriológicas cuando uno está combatiendo y está en la guerra deberá cumplir con los tratados internacionales de protección de los derechos humanos y evitar que las mujeres y los niños sufran los estragos de la guerra no deberán de realizarse en contra de mujeres y niños actos de persecución ni de tortura ni tratos ni tratos crueles inhumanos o degradantes ni ejercer violencia sobre ellos no deberán de ser recluidos ni detenidos en las detenciones masivas no deberán de recibir los castigos que se den de manera colectiva y no se les podrá destruir su vivienda ni generar su desalojo su desalojo de las mismas y desde luego bajo ninguna circunstancia se les podrá privar de la vivienda de los alimentos de resistencia médica ni de cualquier otro derecho malignado esto es una declaración nuevamente una declaración no es vinculatoria en 1974 y bueno pues nunca he formado parte de 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 una guerra ni de una organización para una guerra pero ojalá quienes organizan las guerras tengan estos elementos presentes ya no digamos la convención de ginebra ¿no? en 1978 la organización de las naciones unidas a través del pacto de la perdón de la comisión de derechos políticos sociales le encargan a un grupo de expertos la creación de una convención sobre los derechos del niño esto es en 1979 en 1979 al 78 encargan la elaboración del proyecto de la convención y en 79 se declara como año internacional del niño ¿alguien sabe la diferencia entre un año internacional y un año mundial? no ¿dónde la saben? no 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 por ustedes saben que la ONU tiene diferentes organismos los años internacionales la declaración de fecha de años internacionales o de días internacionales se da en el seno de la organización de las Naciones Unidas y los años mundiales se dan contra de los organismos de la ONU la UNICEF es un organismo de la ONU la organización internacional de trabajo es otro organismo de la ONU la comisión ahora ya este consejo de derechos humanos es otro organismo de la de la de la ONU la comisión de derechos políticos económicos y sociales es otra comisión son los años que se dan dentro de las comisiones o dentro de los organismos de la ONU son años mundiales y los que se dan o días mundiales y los que se dan directamente en la ONU son días o años internacionales bueno nueve años después de que se encarga la elaboración del proyecto perdón once años después no sé ni sumar Dios mío nueve años once años después de que se se encarga la elaboración del proyecto que emite finalmente en diciembre no más recuerdo en la fecha gloriosa del catorce de diciembre la convención sobre los derechos de esta de esta convención hablaremos más más adelante que todos la conocemos bien en el año dos mil se crean dos protocolos facultativos de la convención sobre los derechos del niño estos protocolos facultativos le llaman así a las adiciones que se dan con el mismo procedimiento de la convención para modificar el contenido del tratado del tratado internacional en el caso de la convención sobre los derechos del niño estos dos protocolos del año del año dos mil son relativos a la participación de los niños en conflictos armados y a la venta de niños la prostitución infantil y la autorización de niños en la en la pornografía ahorita que veamos la convención la convención tiene originalmente dentro de su texto elementos relacionados a la participación de los menores en los movimientos armados y con la prohibición de la trata de menores de su prostitución o de su participación en cuestiones pornográficas pero estos protocolos se convierten prácticamente en otros en otros tratados tienen cinco seis artículos específicamente encaminados a establecer cuáles van a ser las obligaciones de los estados para impedir que estas situaciones que se siguen dando en la actualidad se leen y por último dentro de este breve reseña histórica en el año dos mil once la organización de las Naciones Unidas emite otro protocolo facultativo de la convención sobre los derechos del niño en esta ocasión le denominan relativo al procedimiento de comunicaciones en este protocolo se crea el comité de los derechos del niño este comité viene a fungir un poquito como el comité de derechos humanos pero específicamente relacionado con los derechos de los menores ellos generan visitas a los estados generan revisiones a los estados analizan el desarrollo y cumplimiento de la convención sobre los derechos del niño en cada uno de los países parte y establecen opiniones para que se logren el pleno acceso de los menores a los derechos que les han sido que les han sido contenidos este protocolo tiene un elemento particular que es permitir que los menores de edad puedan tener comunicación directa con el comité no se requiere que participe no es obligación o no es requisito que sea el representante del menor el padre o el tutor sino que el menor de manera directa puede establecer comunicación puede denunciar violaciones a sus derechos al comité de los derechos del niño aquí concluiríamos esta reseña histórica muy rápida relacionada con la convención sobre los derechos del niño algún comentario alguna pregunta alguna consideración no tenemos nada no es todo bastante bien no maestro todo bien doctor esta reseña histórica que nos hiciste el favor de compartir la tendrás mediante un cuadro sin óptico que nos pudieras compartir si como no si se las pongo en donde se las pongo en el chat de porcentaje sí por favor sí por favor doctor permítanme una vez por luego se me olvida vamos a ver listo ahí está gracias doctor bueno si no hay otra otra cosa vamos a platicar de la convención sobre los derechos del niño antes haría yo un comentario sobre esta diferencia que habíamos señalado entre declaración y y convención internacional en el año de mil novecientos no me acuerdo si fue mil novecientos setenta mil novecientos setenta y dos después de muchos años diez doce años de estar en pleito en el caso que se conoce con el nombre de barcelona tracking es un pleito entre el estado de entre España dentro de las resoluciones que emite la corte internacional está que se debe considerar como obligatorio para la para el concierto de las naciones unidas el derecho con su equilibrado el derecho con su etudinario internacional y le llaman derecho con su etudinario internacional aquel que nace precisamente de las declaraciones y hay otros elementos fundamentales que se dan al interior de las naciones unidas que no tienen la categoría de tratado hay unas reglas mínimas de atención para los internos menores de 18 años estas reglas mínimas no son firmadas por los países con una categoría de convenio sino como una categoría de declaración que también como parte del derecho con su etudinario se convierten en obligatorias a la hora de ser analizadas por las distintas por los distintos órganos jurisdiccionales emanados del concierto internacional recordemos que para nosotros es la corte interamericana de derechos humanos la que ven que se han cumplido todos los tratados internacionales firmados en el seno de la organización de los estados americanos para la corte europea hay una corte asiática si mal no recuerdo y está desde luego la corte internacional pero bueno la convención de los derechos del niño cumple todos 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 los patrones de nuestro país para una promulgación adecuada y que se convierta con fundamento en lo contenido en el artículo 133 de la constitución me parece en norma obligatoria para nuestro para nuestro país este tratado internacional esta convención sobre los derechos del niño fue adoptado adoptada en el seno de la organización de las naciones unidas en la ciudad de nueva york el 20 de noviembre de 1989 en nuestro país fue aprobado por el senado de la república el 19 de junio de 1990 publicado en el diario oficial de la federación el 31 de julio del mismo año y entra en vigor en el ámbito internacional el 2 de septiembre de 1990 y en méxico el 21 de octubre de 1990 previa a su ratificación y su promulgación y fue publicado en el diario oficial de la federación del 25 de enero de 1990 así es que desde hace más de 30 años o casi 30 años porque fue el 25 de enero de 1991 la convención sobre los derechos del niño y sus protocolos adicionales tienen fuerza imperativa en nuestro país esta convención consta de 54 artículos los primeros 41 hablan de los derechos de los niños la segunda parte habla de la aplicación que entrada en vigor del tratado internacional y la tercera parte habla de la firma y de la adhesión al tratado internacional en la actualidad si no me equivoco son 196 los países que forman parte de la convención sobre los derechos del niño solo uno no cual creen que sea la solo un país no la ha firmado no la ha ratificado y no es obligatoria para él Rusia no nosotros pensaríamos que puede ser Rusia o China pero no curiosamente es Estados Unidos los Estados Unidos no han firmado la convención sobre los derechos del niño bien déjenme abrir la convención tengo aquí los elementos sinópticos para poder platicar pero por si se me fue alguno la tenemos de de soporte vamos a ponerla por acá bien como nos hizo favor de señalar fue hace un momento el artículo primero de la convención establece que se deberán considerar niños para efectos de la convención a todas aquellas personas menores de 18 de 18 años es el preámbulo dice para efectos de la presente convención se entiende por niño todo ser humano menor de 18 años de edad salvo que en virtud de la ley que se aplique haya alcanzado antes la mayoría la mayoría de edad en qué casos se podría obtener antes la mayoría de edad alguien se acuerda de nuestro país hace algunos años por emancipación por matrimonio por emancipación efectivamente la emancipación permitía al menor de 18 años y se establecía que el mayor de 16 podría desarrollar casi plenamente sus derechos ponían sin mal no recuerdo alguna restricción para el caso del caso de que contratar cuestiones económicas si mal no recuerdo ¿tú te acuerdas Guillermo? ¿o alguien se acuerda si era así? Creo que para esos efectos sí tenía que tener un tutor o si todavía la patria potestad sus padres tenía que pedírsele opinión al respecto en caso de que tuviera que hacer algo en relación a los bienes que en ese momento ya hubiese tenido de forma regular pues ya sería por herencia o inclusive creo que estuvo muy de moda con los niños talento de Televisa y del cine y etc sí que recibían grandes cantidades de dinero o que reciben pues sigue siendo igual pero ahora no se pueden emancipar tienen que aguantarse cumplir los 18 los 18 años efectivamente entonces en estos casos a partir de los 16 años ya no recibían la protección que les da esta convención internacional bien aquí haría yo una acotación hay un convenio que es el convenio de la Haya del cual pues la gran mayoría de los abogados que nos dedicamos al derecho familiar hemos hablado que es la convención es el tratado sobre los derechos civiles perdón es el tratado sobre los aspectos civiles de la restitución internacional de menores este tratado tiene la característica primero que no es un tratado sobre derechos humanos no está catalogado como un tratado de derechos humanos sin embargo bueno pues si ustedes acuden a los catálogos de derechos humanos de la corte de la comisión nacional de los derechos humanos este tratado se encuentra dentro de su vista aunque no es considerado un tratado sobre derechos humanos ahí se establece que la edad límite para que puedan recibir los estados que puedan tratar los estados una restitución de menores es de 16 años si es mayor de 16 años ya no se puede fundamentar en el tratado las acciones para la restitución de los menores pero bueno en el caso de la convención sobre los derechos del niño si es un tratado que establece que los niños son aquellas personas menores de 18 de 18 años el tratado hace una en varios puntos referencia referencia a que los derechos que reciben los niños deben de ser sin excepción alguna sin excepción alguna cuando hablamos de excepciones se refieren fundamentalmente a la discriminación que se pueda generar por aquellas circunstancias que se establecen ya sea edad bueno edad es obvio pues por género por condición social por religión por vinculación política etc entonces todos los derechos que se contienen en este tratado para todos los niños son para todos los niños no hay posibilidad ni es dable ni es permitible que se les discrimine ya sea por condición propia del menor o por condición de sus familiares ellos deben de recibir y deben de ejercer y deben de disfrutar los derechos que marca el convenio en cualquier circunstancia siempre ¿sí? el artículo segundo entonces dice que todos los derechos son para todos los niños para todas las niñas para todos los adolescentes sin distinción y alguna y es obligación del estado establecer las medidas necesarias para proteger a los menores de toda forma de discriminación el artículo tercero habla que todas las medidas que tomen los estados parte deben de estar fundamentadas en el interés superior del niño y el estado al estado le corresponde garantizar una adecuada protección y cuidado cuando los padres y las madres no tengan la capacidad para ello los derechos que les está concediendo a los niños este tratado se van a aplicar inclusive cuando los padres no tengan la capacidad para protegerlos el estado deberá asumir esa responsabilidad ¿sí? el artículo el artículo cuarto señala que es obligación del estado adoptar las medidas necesarias para dar efectividad a todos los derechos reconocidos en la convención el artículo cinco también se señala que también es obligación del estado respetar las responsabilidades y los derechos de los padres y de las madres o de los familiares que se hagan cargo de los menores para impartir al niño la orientación que se considere apropiada para su sano desarrollo de acuerdo con sus capacidades personales el artículo sexto habla del derecho a la vida el artículo séptimo habla del derecho que tienen los menores para ser inscritos en el padrón que el estado establece para el registro de las personas cuando han nacido tienen derecho a un hombre a una nacionalidad a conocer su origen y hacer cuidados por sus padres el artículo octavo octavo habla del derecho a respetar su identidad hablando de identidad los niños tienen derecho a preservar la nacionalidad el nombre las relaciones familiares etcétera y se habla de que no debe haber injerencias ilícitas para el desarrollo de estos de estos derechos el artículo noveno habla de la prohibición de la separación de los padres salvo de la separación de los niños de sus padres salvo jurisdiccional y en caso de separación habla de la obligación de mantener las relaciones personales y el contacto con ambos padres de manera de manera regular este artículo es el que generalmente utilizamos cuando estamos solicitando algún régimen de visitas bien el artículo décimo establece que es una obligación o es un derecho del niño y una obligación del estado el permitir la salida y la entrada del país o a cualquier país para poder fomentar la unificación familiar y el mantenimiento de relaciones está relacionado con el con el artículo nueve este este artículo diez el artículo once habla de la prohibición de los traslados ilícitos de los menores este este artículo es el que da origen bueno estos artículos estos tres artículos son los que dan origen a la restitución internacional de menores hay también un convenio sobre la restitución de menores a nivel de la organización de los estados americanos el artículo doce es algo que se ha puesto bueno yo digo de moda que es que los niños tienen derecho a opinar sobre todos aquellos asuntos que les afecten cuando el niño está en condiciones de formarse un juicio sobre el derecho de expresar su opinión libremente hace poco comentaba el doctor Cano que antes en los tribunales pues los niños ni se paraban y ahora con base en esta consideración del artículo doce de la convención pues los niños van y emiten su opinión y hablan con el juez y el juez los escucha y muchas veces lo que los menores puedan expresar sirve de apoyo para que el juez se forme una adecuada opinión y tome una decisión lo más acertada posible el artículo el artículo habla de la libertad de expresión que todos los niños tienen derecho a la libertad de expresión el artículo 14 habla de la libertad de pensamiento la libertad de conciencia y de la libertad de religión de los menores el artículo 15 habla de la libertad de asociación el derecho habla de la libertad de los menores a tener una una protección para su vida para su vida privada el artículo 17 habla del derecho a la información el derecho que tienen los menores a informarse por los medios de comunicación que existan en el estado de la situación y de las condiciones que están esperando en su país el artículo 18 habla de la obligación de los padres para darle crianza al menor una crianza orientada a su pleno desarrollo estableciendo como principio focal como máxima el interés superior del niño el artículo 19 habla sobre la protección del menor contra los tratos que no son adecuados contra el abuso contra el descuido contra la negligencia de los de los padres habla de la protección contra el abuso contra la trata el artículo 20 habla sobre la prohibición o el derecho a la protección mejor dicho el derecho que tienen los menores a la protección de su medio de su medio familiar el artículo 21 habla sobre la preservación del interés superior del menor en el caso de la de adopción el artículo 22 habla de la atención del derecho a la atención de los niños refugiados recordemos que en nuestro país existe una organización que es la COMAR la que apoya a los a los refugiados ahora con esto que se ha dado de que en Centroamérica los Centroamericanos han han pues han salido de su país y han venido a México vienen muchos niños o vienen algunos niños la verdad no sé en qué cantidad vienen niños solos estos niños el Estado les debe dar fundamentalmente la protección y la y procurar la preservación de los de los derechos que les que les corresponde el artículo 23 habla sobre el derecho a la educación para los niños que tienen limitaciones físicas o limitaciones mentales hablan de de la procuración de su incorporación a la a la sociedad de darles administramiento de cuidarlos de atenderlos el artículo 24 habla del derecho a la salud y a los servicios médicos de los menores el artículo 25 habla del derecho que tienen los menores para su protección y cuidado cuando son internados el artículo 26 habla sobre el derecho a la seguridad social el artículo 27 habla sobre el nivel de vida adecuado para su desarrollo físico mental espiritual moral y social y determina que el estado deberá de apoyar a los padres para cumplir este derecho el párrafo cuarto del artículo 27 establece que todos los estados tomarán medidas para asegurar el pago de la pensión alimenticia de los menores aún cuando el deudor viva en un país diferente al que vive el menor en nuestro en nuestro país es una problemática pues recurrente que los los padres se vayan a Estados Unidos y bueno el padre obligado el deudor se vaya a Estados Unidos y tratemos de conseguir que en aquel país se le cobre la pensión alimenticia como Estados Unidos no ha firmado este tratado se complica un poco más la forma en que se puede asegurar el los alimentos el pago de los alimentos a quienes se encuentran en Estados Unidos México ha firmado tratados con varios estados de la Unión Americana y se permite entonces ya que una disposición de un juez mexicano se pueda aplicar en este en este estado de la Unión Americana que ha firmado el convenio y se le asegure allá se lee el pago de la pensión alimenticia no tengo presente cuántos son los estados que han firmado pero no son todos de los 50 estados probablemente tenemos tratado con 30 digo un número por decirlo algo a lo que me refiero es que hay estados en los que no hay manera de cobrarles una pensión alimenticia cuando los padres viven viven ahí pero si se va a otros otros países que han firmado el convenio bueno pues con fundamento en el en el artículo 27 en el párrafo cuarto nosotros podemos iniciar ante la Secretaría de Relaciones Exteriores el 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 trámite para solicitar que se le cobre la pensión alimenticia al padre que está fuera de nuestro de nuestro país bien el hasta aquí algún comentario alguna consideración que quieran hacer bueno el artículo 28 habla del derecho a la educación y que esta debe ser gratuita en los en los en los niveles primarios es obligatoria y debe ser obligatoria y debe ser gratuita y el artículo 29 establece una serie de consideraciones déjenme buscarlo sobre cuál debe ser el contenido de la educación y lo me voy a tomar un atrevimiento de darle una lectura rápida porque a mí me da la impresión de que no se cumple cabalmente en los programas o por lo menos es la impresión que yo tengo yo fui a la primaria hace muchos años y por ahí mis hijos dicen que yo fui al Calmeca pero no mi primaria se llamaba Emiliano Zalpac y el artículo 29 dice los estados parte conviene en que la educación del niño deberá estar encaminada uno a desarrollar la personalidad las aptitudes y la capacidad mental y física del niño hasta el máximo de sus posibilidades b inculcar al niño el respeto de los derechos humanos y de los principios consagrados en la carta de las naciones unidas c inculcar al niño el respeto de sus padres de su propia identidad cultural de su idioma y sus valores de los valores nacionales del país en el que vive del país que sea originario y de las civilizaciones distintas a las surdes preparar al niño para asumir una vida responsable en una sociedad libre por espíritu de comprensión paz tolerancia igualdad de los sexos y amistad entre todos los pueblos entre todos los grupos étnicos entre todos los nacionales y los y los diferencias religiosas y personas de origen indígena y inculcar inculcar al niño o e inculcar al niño el respeto del medio ambiente natural a estos factores son las a los que se debe de encaminar la educación que se otorgue a los niños a nivel a nivel primario bien ahí lo dejo en su en su consideración bien el el artículo treinta habla de los derechos que tienen los menores indígenas o los menores integrantes de alguna minoría racial el artículo treinta y uno habla del derecho que tienen los menores a un adecuado esparcimiento a juegos a juegos adecuados a su edad y a las actividades recreativas y culturales el artículo treinta y dos habla de la obligación que tiene el estado de protegerlos en contra de la explotación económica de contra de los trabajos peligrosos o que entorpezcan su educación o trabajos nocivos o trabajos que pongan en riesgo su salud o su vida o su desarrollo físico o mental y establece que los estados establecerán las edades mínimas para trabajar este bueno el artículo treinta y tres habla de la protección del menor en contra del uso de estupefacientes y la protección del menor en contra del tráfico de estupefacientes el artículo treinta y cuatro habla de la protección en contra de la explotación sexual la prostitución y las prácticas pornográficas de menores el artículo treinta y cinco habla de la protección del menor en contra de la trata venta o tráfico de los niños el artículo treinta y seis habla de la protección del estado del estado de vener a los menores en contra de cualquier forma de explotación el artículo treinta y siete habla de la protección que debe dar el estado a los menores para que no sean objeto de tortura o de tratos crueles inhumanos o degradantes no deberá aplicarse con ninguna consideración la pena de muerte hacia los niños ni se deberán establecer penas de privación ilegal de la libertad consideradas perpetuas obviamente se debe dar protección en contra de la privación ilegal de la libertad de los menores y desde luego en contra de la detención arbitraria el artículo treinta y ocho habla de la protección de los menores en conflictos armados y en la no participación de las hostilidades a menores de quince años el artículo treinta y nueve habla del derecho de los menores a una recuperación física y psicológica y a su reintegración social cuando sean víctimas de abandono de explotación de abuso de tortura de conflictos armados etcétera de cualquier situación que le haya generado un daño al menor o que le pueda generar un daño al menor el estado está obligado a brindarle a otorgarle todos los elementos necesarios para su recuperación física y psicológica el artículo cuarenta que habla de la materia penal habla del derecho del menor a ser tratado acorde a su edad a su sentido a su dignidad a sus valores y a que se le den todo tiene derecho a que se le den todos los elementos para que se fortalezca su respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales todas las actividades que realice el estado en este sentido deberán tender a la reintegración social del menor y a la asunción de sus funciones en una para una sociedad constructiva si se deben se deben presumir inocentes los menores por sobre cualquier circunstancia tienen derecho a que se les informe quién los está denunciando de qué los está denunciando cuáles son los cargos que hay en contra de él tienen derecho a que se les divina de inmediato su situación jurídica y que sea un órgano especializado el que haga esto un órgano jurisdiccional especializado en la atención y trata y trato con menores no puedes obligarlo a declarar debe de contar con asistencia legal en forma gratuita y requerirlo debe de contar con un intérprete y con un traductor el artículo estos son los artículos en general de muy muy general de que contienen los derechos de la convención sobre los derechos del 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 algún comentario alguna consideración mira que vamos justito seis treinta y tres algún comentario alguna consideración que quieran hacer al respecto no de mi parte solo agradecer la información que comentan los que nos dedicamos de alguna manera a la materia familiar pues damos por sentado que lo conocemos pero pues luego muchas veces no es así del todo muchas gracias doctor y seguimos atentos no hombre qué amable gracias pues si no hubiera algo más yo les agradezco su su aguante el haberme el haberme soportado este por favor no me acusen con Gabriel bueno pues si no hay algo más cuídense mucho por favor gracias se vio las ganas que le echó a la clase y que se ve que sí se preparó muchísimas gracias porque son cosas que desconocemos o y la verdad se ve que que usted sí se puso a a darnos una un mega resumen porque sí considero que implica varias sesiones para este entenderle no este completamente pero pues como dice fue algo así rápido pero la verdad es que sí nos abre mucho la la visión muchísimas gracias gracias mil gracias león gracias gracias igualmente hasta siempre excelente como siempre gracias bonita tarde gracias doctor gracias buenas tardes gracias gracias león nos seguimos viendo cuídate mucho gracias bye bye